Me llamo Daniel Gatica y, para celebrar el día del libro, quiero recomendaros una lectura. En este caso es uno de mis libros de juventud preferidos. Se llama Cosecha Roja y su autor es el maestro de la novela negra Dashiell Hammett. La primera persona a quien oí llamar Poissonville a la ciudad de Perssonville fue un zafrero pelirrojo en el gran barco de B.T. Pero también cambiaba en diptongos otras R y no preste atención a lo que hiciera con el nombre de la ciudad. Más tarde escuché a otros hombres capaces de haberselas con las R pronunciar el nombre de igual manera. Aun así, no vi en ello sino un ejemplo más de ese inane don aire que suele inspirar los retruécanos de la Germanía. Pero unos años más tarde fui a Perssonville y entonces comprendí mejor el porqué. Para finalizar, quiero pediros que la cultura no sea otra víctima del Covid. Tenemos que salvar la cultura en todas nuestras artes. El teatro, la música, las letras por supuesto, la tauromaquia. Tenemos que salvarlo y tenemos que salir de esta crisis con más cultura si cabe. No. No.